Shalom Orchá para todos ustedes, bienvenidos. Hoy es un día muy especial en el calendario hebreo. Hai Iar, y si ocho de Iar, Lagva Omer. Un alto en la cuenta del Omer. En este día 33, todo parece renovarse con una mirada optimista, con los ojos puestos siempre a futuro. No mirando solamente el tiempo que transcurrió hasta ahora, sino por sobre todas las cosas, la perspectiva que nos espera. Tal vez ese sea el mandato del Sagrado Maestro de nuestra Mishnah, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ya que Rabbi Shimon Bar Yochai, en su lucha incesante con la Palabra, con el Espíritu, con el amor irrefrenable por esta bendita tierra de Israel, su tierra que jamás abandonó. Por ese amor por la Sagrada Torá, que jamás dejó de estudiar. Por ese amor por ese amor infinito al Kadosh Baruj Hu, a que siempre lo tenía presente en cada palabra, en cada mirada y en cada silencio. El legado de Rabbi Shimon Bar Yochai se asocia con este tiempo de Lagva Omer. Miles, decenas de miles, a veces centenas de miles de personas, se allegan hacia Merón, el lugar donde está Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo Rabbi El Hazar. Porque en este día, la sensación de sentirse amparados por ese fuego sagrado, Butsiná Kadisha, como lo llama el Zohar Kadosh, esa antorcha sagrada que representó la antorcha de la fe, la antorcha de la luz de la Torá. Ese fuego que jamás se consumió. Ese fuego que siempre en el altar de su vida permaneció encendido, nos demuestra y nos enseña a nosotros, los hijos de los hijos de los hijos de todas las generaciones, a poder preservar algo de ese orgullo judío. De ese orgullo que supo manifestarse en las circunstancias más aseadas. Porque los tiempos que vivió Rabbi Shimon Bar Yochai fueron los tiempos más duros, donde los romanos como imperio, Adriano, Yemach, Shemó, Bezichró, como César, hicieron la vida imposible como meta y fundamentalmente como sentido de la expresión natural de un pueblo para con su Creador. Esos fueron los tiempos que vivió Rabbi Shimon Bar Yochai. Y sin embargo, allí quedó instalado en el corazón, no solamente de sus alumnos, sino de toda una nación, para que en este día del Lagba Omer haya una movilización general. Aquí se movilizan no solamente las personas religiosas, no, se moviliza todo el mundo. Aquí todo el mundo conoce quién fue Rabbi Shimon Bar Yochai y quién es. Porque en última instancia, ese deseo de perpetuar la savia del judaísmo, que fluye por entre cada generación y generación, inspirándoles, insuflándoles el deseo de poder perpetuarse y de poder continuarse, esa es la tarea de Rabbi Shimon Bar Yochai, que cantamos, decía en Shabbat, ¡Feliz la madre que te dio a luz! Fuiste ungido con ese aceite de la sabiduría, ese aceite que derrama la luz. Por eso, en este tiempo del Alba Omer, es un tiempo que separa los días anteriores, las semanas que pasaron, con el tiempo a vivir, las dos semanas que restan hasta Shabbat. El momento del duelo parece levantarse definitivamente, en este día del Alba Omer, para todas las tradiciones religiosas, sefaradim, ashkenazim, etc. El tiempo del duelo parece ser un detenerse. La cuenta va a seguir, indefectiblemente, hasta la llegada de Shavuot. Pero el duelo ya tendrá otras perspectivas. A veces, la vida de un sabio, que logra moldear, cambiar, formar, volver a darle un sentido a una generación, es suficiente para encontrar que ese sentido vital vale la pena, entonces, vivirlo con la intensidad de la fiesta cotidiana. El Alba Omer es un tiempo festivo, donde el encendido de velas forma parte de lo cotidiano. Así como los niños y los adolescentes van a encender fogatas en la ciudad, fuera de la ciudad. Pero esas fogatas tienen que ver un poco con encender el fuego de la Torah. Esh a Torah. Si hubo alguien entre nuestros sabios, que ese fuego lo supo encender, fue el maestro de Rabi Shimon Bar Yojai, que fue el sagrado maestro Taná Kadosh, sabio, inmenso, llamado Rabi Akiva. Él fue el maestro de Rabi Shimon Bar Yojai. Él fue quien encendió ese fuego inicial. Hoy estamos en este tiempo del Alba Omer. Un tiempo donde debemos mirar con mucha más profundidad. Usted sabe la palabra lag, lamed gimel. Si usted la invierte, va a tener la palabra gal, gimel, labet. Gal, como dice David Amélez en su Teirín, gal ea enay, vea vita, niflaot, nitorateja. Gal. Gal es descubre. Quítame el velo de mis ojos para que pueda descubrir, para que pueda ver las maravillas de tu Torah. Si fuimos favorecidos con la presencia de tantos sabios a lo largo de la vida, incluyo a mis sagrados maestros que me llevaron a un camino realmente de mucho amor a la Torah, al Tanaj, a todo lo que es esta tierra bendita, distante como conté en su momento en mi infancia y en mi adolescencia, pero tan presente en mi adultez, que en última instancia cuando llego a esta tierra siento que cada día es un Lag Ba Omer nuevamente. Porque es un día que uno descubre los valores que hay aquí, entre sus sabios permanentes, modernos, postmodernos, entre su pueblo, con todas sus dificultades, con todas sus crisis. Pero este es el camino que sembraron nuestro Jajamil. El amor a la Sagrada Torah, el amor a su Creador, el amor a la tierra de Israel, el amor por el pueblo de Israel. Ese es el legado de Rabbi Shimon Bar Yojai y de su maestro Javi Akiva. Que tengamos un Lag Ba Omer significativo y muy Sameach, muy, muy feliz. Gracias por acompañarnos.